Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar un interruptor conmutado de una manera sencilla y explicada de la mejor manera, para entender cómo funciona y se conecta a un conmutado. Un interruptor conmutado se compone de dos interruptores, en distintos puntos de la casa, y este tiene la función de apagar o encender una línea de luz desde cualquiera de los dos interruptores conmutados, dando igual en qué posición esté, es decir, puedo encender o apagar la luz desde un interruptor, pero a la vez puedo también encenderla o apagarla desde el otro interruptor. Bien, para que suceda esto, lo que se necesita es tener un interruptor conmutado en ambos lados. Este interruptor conmutado funciona con tres hilos, que bajarán a nuestro cajetín donde va instalado el conmutado, y al igual en el otro interruptor conmutado que tengamos. Bien, pues para conectar un interruptor conmutado ya sabemos que son tres hilos. Uno de ellos es la fase de la línea 230 voltios. Este cable que viene de la línea se llama común normalmente, y el cable es de un color diferente, para tener más facilidad a la hora de conectarlo. Nuestro interruptor conmutado tiene una de las tres conexiones donde va este cable, el de la fase. No sirve cualquiera de las tres conexiones, hay una que es la específica para ese cable. Normalmente, nuestro interruptor estará marcado en un color rojo o lleva una C marcada en el borne de conexión, etc. Y los otros dos cables tienen que ir al otro interruptor conmutado. Así que, a grosso modo, para entendernos, es un puente de un interruptor a otro. Una vez tengamos esto conectado, en el otro interruptor conmutado conectaremos los dos cables del puente. Y en el común del conmutado será el tercer cable que irá a la bombilla. De esta manera, como a la bombilla le llegará el neutro, conseguiremos que se encienda. Prácticamente, cuando entendemos cómo funciona y cómo se conecta un conmutado, queda todo bastante más sencillo a la hora de conectarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que normalmente tenemos tres cables que van de un interruptor conmutado, otros tres cables que van del otro interruptor conmutado, también tendremos los dos cables de la lámpara que queramos encender y la línea 230 voltios. Esto representa tener 10 cables en una caja de empalmes. Y sí, esto lía la cosa. Pero para conectarlo, si no eres un experto, te recomiendo que te pares un momento a pensar y que selecciones y separes cada cosa. Para que acabes visualizándolo y empezarías a conectarlo poco a poco. Pero resumiendo, la idea de conectar un interruptor conmutado sería de esta manera. Teniendo la bombilla que van los dos cables, conectaríamos uno de ellos a la corriente, de la línea 230 voltios. Hay que recordar que a la bombilla siempre hay que conectarle el neutro. Después, conectaríamos el común de uno de los interruptores conmutados a la fase de la línea 230 voltios. Después, desde el otro interruptor conmutado, en el común, este tiene que ir a la bombilla. Y por último, uniríamos los dos cables de puente, que son los dos que nos sobran en cada interruptor conmutado. Y de esta manera quedaría totalmente conectado un interruptor conmutado. Haciendo que funcione independientemente desde el interruptor que accionemos. Si pulsamos uno de los interruptores conmutados, deja pasar la corriente hasta la bombilla. Pero si lo apagamos desde el otro interruptor, cortamos la corriente. Y al tener los dos cables de puente, siempre que accionemos un interruptor, dejará pasar o cortará la corriente. Y esto es todo. Espero que te haya servido de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte, dejar un like o si tienes alguna duda, no dudes en dejar un comentario. Un saludo, hasta la próxima.